...con dos minutos a un año de su funcionamiento comercial, el proyecto hidroeléctrico Manduriaku trabaja en toda su capacidad generando en esta época del año 64 megavatios de potencia al sistema nacional interconectado. Dentro de poco la obra se complementará con otras siete megaconstrucciones que se están desarrollando en el país en los últimos años como parte del cambio de la matriz energética. Génera electricidad para 250 mil familias de todo el país. Ubicada en los límites de las provincias de Pichincha e Imbabura, la central hidroeléctrica de Manduriaku fue la primera de ocho megaconstrucciones que el gobierno ha construido como parte del cambio de matriz energética. Comenzó a operar en su operación comercial el primero de mayo del año pasado. La central representa un ahorro de 880 millones de dólares anuales por el desplazamiento de energía. Manduriaku tiene la capacidad de producir 367 megavatios hora por año para evitar la emanación de 180 mil toneladas de CO2 al medio ambiente. De tal manera de que sea armonioso la explotación hidroenergética de esta central con el medio ambiente. Cumplimos con todas las reglas establecidas por las leyes. Cuando está en su mayor capacidad, dota de 65 megavatios de energía al Sistema Interconectado Nacional. El funcionamiento de la central está muy óptima y en las condiciones más adecuadas. El proyecto aprovecha las aguas del río Guayabamba con un promedio anual de su caudal de 210 metros cúbicos por segundo. La construcción de la obra empezó en diciembre de 2011. Para hacerlo utiliza dos turbinas que en total suman 65 megavatios de potencia. Es decir, un 6% de la que produce Paute, la principal central hidroeléctrica del país en la actualidad. Y ha significado una oportunidad para el quiteño Vicente Tapia, quien a sus 28 años controla la operación en la central. Para mí es motivante saber que nosotros estamos aportando a lo que es el progreso del país, el desarrollo del país. La obra también genera beneficio a los habitantes de la zona, quienes tienen acceso a vialidad, salud y educación. El proyecto, que cumplió un año en funcionamiento, cubre una superficie de 102 hectáreas. Con imágenes de Orlando de la Cruz, V. Lonofre, Gama Noticias.